Soy nacido en Chihuahua y en el puerto transito Soy de oficio ganadero y acá hay mil artistas Me navego en una dura y también deportivos Siempre la música en vivo cuando hay descansito Los de las patrullas lindas me paran seguido Pero yo nada les debo siendo derechito Que mi carro está flacoso y eso no es delito Me gustan las cosas buenas me doy mil lujitos Me destrapo cuando lo amerita Y unas otras que sean la bebida Si me debo elevar y alto con una plebita No se piensen que no solo traigo mi bolita Tengo buenas amistades donde quiera que ando De carácter muy sencillo y muy irrespetado Ya saben que en lo que ocupen a la orden estamos No más no me jueguen chueco que no los aguanto Una reta de vigares para matar el tiempo No digo que a mi me sobra pero me entretengo Un whisky y un compienzo para el complemento De repente le apostamos cuando hay un buen juego Cuento con respaldo de muy buena gente Uno es el moreno y siempre está el pendiente Saludos al partner al cien como siempre Tienen un amigo divier para siempre Me retiro con mucha cautela Bailo un cuapo con banda capela Me gusta la adrenalina que da una baiguita Un saludo para el puerto de mi encenadita